¡Hola! Soy Mariano Mitzkin y arrancamos el 2012 con una nueva etapa Paraguay, esta vez está Luciano Cáceres, así que van a ver la producción que estamos haciendo. ¡Hola! Soy Luciano Cáceres y estoy aquí haciendo fotos para la revista What? ¡Hola! 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 Hola, estamos haciendo la etapa de marzo para la revista What? Arrancamos el 2012 con Luciano Cáceres, espero que les gusten las fotos con muchos jugos de los flotos. ¡Hola! 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 ¡Hola!